Estas navidades van a hacer candela Cógelo bien suavecito Así no te quema Estas navidades van a hacer candela Cógelo bien suavecito Así no te quema Vestido en rojo con la toro Bravo terrorizo en víspera Regalos para todos los chipetes Pa' la níquela Níqueles pa' títeres, mandoras pa' las títeras Y fuego artificial de todos colores Pues así será Me monto en el cliveo Los asientos en cuero verde Y un bastón que no es de menta Escupe como treinta duendes En Navidad se recolesta Y es mejor que te recuerde Que si bajo por tu chimenea Alguien voy a meterle Todos para el piso Y esto no es un simulacro Bájale al lloriqueo Suple casi los teatros Pa' randeando con manaca Y tambores cuando masacro Y los entierro con la retro El gorro es santa y un play 4 En Navidad me voy a salir a buscarte Tengo un par de cosas pa' regalarte No es difícil localizarte Juguetes y tambores pa' desmontarte Recuerde que los tengo a todos apuntados en la lista Cómo se comportaron este año Santa Gloc 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 Santa Gloc 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 Saco lleno de municiones pa' descabronar teto Regalándole a la gente buena y gente mala Porque aquí no discriminan las malas que yo soy Santa Gloc 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 Santa Gloc 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 Saco lleno de municiones pa' descabronar teto Regalándole a la gente buena y gente mala Porque aquí no discriminan las malas que yo soy No balanza al aire pero viajo a la interperia Motinao en un renovo y remolcado por 10 multes ríos En diciembre me convierto en un asesino en serie Visitando a niños buenos y a los malos Arrosila a todos, va a sentarse en la falda de santa Vente hasta a punto pa' la garganta ¿Qué quieres que te regale? Unas Jordan blancas Te vas pegado como estampa Sacudiéndome la nieve, regreso pa'l polo norte Reguerete de juguetes, viajando sin pasaporte Ya cobré mi comisión, la prote y el reintegro Convirtiéndote la noche buena en viernes negro En la vida te voy a salir a buscarte Tengo un par de cosas pa' regalarte No es difícil localizarte Jujete y tambores pa' desmontarte Aquí lo pago, que el tema no es pa' ti No te deje importancia, que usted no registra en el radar Santa Glo 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 Santa Glo 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 Saco lleno de municiones pa' descabronarte esto Regalándole a la gente buena y gente mala Porque aquí no discriminan las malas que yo soy Santa Glo 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 Santa Glo 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 Saco lleno de municiones pa' descabronarte esto Regalándole a la gente buena y gente mala Porque aquí no discriminan las malas que yo soy Deseándole una Yeti Christmas A todos los seguidores de la Nación J Saben que los amo El 2016 promete ser un año De muchas sorpresas Te quiero avisar a todos los colegas en general Que se ajusten los pantalones Porque lo que viene es música de calidad Y palabras de tres pares de cojones Y palabras de tres pares de cojones Gracias por ver el video.